Aunque desde primeras horas de la mañana, los manifestantes de la marcha contra el Gran Canal denunciaban los más de 15 retenes ubicados en la carretera hacia Managua, la marcha se llevó a cabo. Hoy comienza una lucha muy despierta, muy alerta para defender Nicaragua. No vamos a permitir que una máquina accione una palada de tierra en el lago o la orilla del lago de Nicaragua. No nos oponemos a la construcción del canal, nos oponemos a los procedimientos. Ha sido un proyecto de vendepatria y estamos por la salvación del lago Cocibolca, que es el futuro de nuestras familias. La situación de que se va a destruir toda la naturaleza, todo el medio ambiente. Cientos de personas, procedentes de diferentes partes del país, marcharon para denunciar el megaproyecto, que según ellos, violentan sus derechos humanos. La gente en la tierra andan midiendo, no piden permiso, se meten, invaden, entonces ¿qué pasó? De ahí no nos van a despojar. Especialistas internacionales muy serios, que demuestran que el comercio internacional actual no amerita un nuevo canal, mucho menos del costo del que quiere hacerse aquí en Nicaragua. No creo que un canal sea una buena opción, al contrario, sería mucha destrucción, mucho desequilibrio que no necesitamos. Todo beneficio a nosotros y además de eso, las tierras se las están quitando regaladísimas a las personas y hasta bien se las están robando. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!